Protección Civil del municipio de Santa Catarina informó que continúa cerrada la autopista Monterrey-Saltillo en ambos sentidos, luego de la carambola ocurrida el martes. De acuerdo con la Guardia Nacional, en el precance se vieron involucrados 15 vehículos y dos trailers, con un saldo de 32 lesionados. En redes sociales indicó que la carretera libre Monterrey-Saltillo presenta condiciones muy peligrosas para conducir. Por su parte, Protección Civil de Nuevo León habilitó un albergue temporal a la altura de la caseta de la autopista Monterrey-Saltillo, donde se atiende y reparte chocolate caliente y cobijas a las personas afectadas por el accidente. Informó que junto con Protección Civil de Santa Catarina y García, así como Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja, Secretaría de Salud y Policía Federal, brindan apoyo a las personas varadas por el accidente.